Me encuentro un hacker en Barola Y justo antes de entrar a Immortal Test Ya me jodería Para poneros en contexto Estaba a dos partidas de llegar a Immortal Test Otra vez Y de ahí esta partida de chill con Chamber Todo parecía normal Mataba a gente Mis compañeros eran buenos Lo normal Pero aunque estuviéramos jugando bien Había cosas que no me cuadraban Y empezaba a sospechar Y no, no es que me maten y digan ¡Es hacker! Solo porque me mate Porque para empezar Al sucio dicho hacker Me lo estaba cargando Y lo iréis viendo mientras veréis el vídeo Lo que quiero dar con esto Es que vuestra opinión sea mayor que la mía Quiero escucharos y ver que si no soy el único En vez que está haciendo trampas Y si descubrís quién es Mejor A lo largo de la partida Me he ido cargando a este pibe muchas veces Pero sin duda Nunca me di cuenta Que usaba hacks Siempre pensaba que era suerte O otra cosa Pero lo que me sorprendía Es que este sujeto siempre Pero siempre Mataba a todos de tampa Por ejemplo en este kit Vemos que Arras se va volando Con los fardos Y aún así Se lo carga instantáneamente Luego fui yo Que aunque fallara Sabía dónde estaba Y me metió tap Mmm Sospechoso Y os preguntaréis Si había un hacker ¿Cómo le estabais matando? ¿Y cómo estabais ganando rondas? Eso es una pregunta Que responderé al final de este tema Pero por ahora Nos enfocaremos En que estábamos ganando Pero yo os digo una cosa Ya os daréis cuenta De quién es el hacker Solo con este kit Fuck Shave Es impresionante Cómo me daba Cada bala Sin saber dónde estaba Ya de por sí Es suerte Que me haya dado Todas en el cuerpo Y que la última bala Acabara en mi cabeza Y aparte Después de decirle Que le voy a reportar Me dice que por qué Decidí no responderle Y seguir jugando Pero aún así El hacker Seguía siendo de las suyas Menos mal que teníamos Una raza super loca Que nadie podía pedecir Lo que iba a ser Ni con hacks Oh, y es Nice Oh, nice That's what we love Nice, nice Pero en la siguiente ronda Imaginaros Que os hacéis un 1 vs 3 Vais ganando Y porque el enemigo Tenía un Warhack Te hayan ganado Vaya mierda Otra cosa Es que no sé si es verdad Simplemente lo tengo en la cabeza Y lo diré Y es que lo me estaba diciendo De la info De dónde estábamos Para que nos mataran fácil Es algo que estresa Cuando estoy jugando Pero bueno Lo ignore Hermano, es que es muy sospechoso Te lo juro Yo creo que es súper sospechoso Pero da igual He pillado por editor Ay, yo claro Para decirte dónde estoy ¿Ves? ¿Ves? Es muy raro, tío Me parece súper raro, tío Es muy raro, tío Es muy raro, tío Que queráis Que cojotes, tío Ya ha perdido con trampas, bro No te lo quees, tío Pierde con trampas, tío Qué tonto es, de verdad Es que todo el rato Sabía dónde estaba, tío Todo el rato Era imposible ganar la partida Y respondiendo a la pregunta de antes Cómo le ganamos Es porque el pibe Era tan malo Que ni con hacks Podía ganar Sin palabras Puto loco de mierda, bro Y, espera un segundito Bueno, voy a investigarle ahora mismo Espera un segundo Un 83 de KDA Y solo tiene 18 partidas ¿Vosotros lo veis normal? ¿Vosotros lo veis normal? Yo no lo veo normal, eh Yo no lo veo normal Vamos a ver sus partidas Aresión acaba de perder Una de... Que está quedando Todas en VP La mayoría Solo ha quedado Una que no ha jugado en VP Eh... Sí Sí ¿Por qué van ganando report A estos tíos? Yo de verdad lo digo O sea, es que mirad Mirad, bro Es que esto no es normal Bueno Ya lo habéis visto todo Era un pedazo hacker Que estaba ganando De goleada En todo ese historial Y la verdad Que me sorprende Que Rion no haga nada Pero bueno Espero que os haya gustado Espero que os haya encantado Espero que os haya enamorado De este vídeo Dadle like Suscribiros Comentar ¿Qué os ha parecido este vídeo? Y a hacker Y seguidme por todas mis redes sociales Que lo tenéis en la descripción Y... Si os preguntaréis Si llegué a subir InVortalTest Lo subiré En el siguiente vídeo Bye bye Visión yn